Miren que brutal, aquí en Perú tienen estos diseños tallados en la piedra Miren que brutal, voy a acercarme aquí, si quieren parar el video y leer No me pregunten que son, pues no tengo idea Miren este de aquí, con una cruz Miren este dice, vigile al señor de Terechayoc, creo que lo dije bien No me estoy parando a detener, o sea, deteniéndome a leer la información y todo Porque tengo que coger un tren ya mismo, y si me pongo a leer todo esto, nos deja el tren Y no queremos eso Miren aquí, este otro de los diseños Miren todos los que hay Miren ahí, Sigya o Doctorcito, dice En español y en inglés Miren este otro acá Este es Capac Chunco O creo que así se dice Miren acá otro Auca Chileno Miren como siguen por aquí Este es Mestiza Este es Mestiza Coyacha Creo que se dice Miren este otro Miren esto acá Y este de aquí es el último Miren acá, aquí está el mapita de Machu Picchu Pueblo Así que ya lo saben, tiene que estar aquí para ver también en Machu Picchu cuando venga Miren 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 Miren